Hay veces que ser yo no lo es todo Cuando tienes tanto y sientes no tener nada Caminas por la vida solo Yo callo, pero a veces así es que me siento Aprende a aceptar que las cosas más grandes Se acaban tan solo con un momento Aprende a vivir en un mundo de traición De fuego y máscaras con valor Te acostumbra a llevarlo a todos los extremos Somos de la calle y así es que todo lo hace No se mide mal ni bien Ni se valoran cosas que convienen Todo va tan rápido Hasta que llego a casa y te miro a los ojos Te abrazo y todo se detiene Y me arrepiento de haber hecho tanto De por tanto tiempo de haber caminado ciego Y haber perdido el sentimiento del miedo ¿Quién no me dijo que me metiera acá? Vinimos con un centro Que la música es eterna Y por eso estoy aquí diciendo esto Para el día en que yo falte Lo guardes para siempre El orfanato Ángeles Y demonios Me siento y saco número un octavo en dos mil quinientos Entre Messi y cocina se van doscientos Veintidós paquetes de cuarenta y dos tapas y viran Tres mil novecientos En semana y media el negocio súper lento recupero Los veinticinco de la pieza voy y los entrego Y de ganancia quedan uno, dos, seis, cero Se tiraron y al que se llevaron fue a mi socio Que ojo flojo más fianza en verdad que no es negocio Mi nombre suena y los problemas bajan en cadena El caso no es mío pero pronto mi sello se estrena El dinero fue mi eclipse en luna llena Y el doctor le diagnostica cáncela mi nena Psycho me estoy volviendo loco ¿Qué pasó? Escucho tu voz como a jora Yo he guerrero tres veces por él casi con necesidad Pero y yo cabrón no tuve tickets ni pa' navidad Donde vea al flaco papi se la voy a dejar pegar y que se muera Quento darle cuerda antes de meterle al flaco Hay que darle al del BM pa' que no se pierda Él es la mano derecha El bobolón no es ni la izquierda Y después que le demos un psycho arrancha en mierda Me necesito un ángel segundo depresión Tiene no poder ser feliz Si no ven crecerá tu nene Digo que día me encuentras a vivir detrás de rega Recuerda que la droga fue quien se llevó a tu vieja Deja traer los mejores pocas rujos Tienes tiempo, no confíes Y en ti mismo no hay amigo en el infierno Sentí una paz inmensa cuando aquel ángel me hablaba De repente otro se en la puerta tocaba Me dijo no andes solo, no te envuelvas No te dejes, tú naciste pa' eso Saca pecho, no te quejes No sueltes la pistola que es tu única garantía De que mañana te alumbré la luz del día Piensa en la familia, en la recta la comida La nena te enferma, ya tu mai murió de sida Contáctame cabrón, baja a dejar que el destino por ti Decido, baja coge la ley en tu mano y busca la salida ¿Dónde te parqueaste? No es mío, las reglas van a cambiar Si ganamos y le metemos, si perdemos hay que mudarse Me bajé, yo creo que me vieron Un par corrieron, que no lo tengo de frente Puñeca, me vieron Hirieron a Psycho, le enganchó el clip de 20 a la 9 El que mate gente en este caserío Y es el día que lo pruebe Entre detonaciones y sirena La voz de mi nena dice Papi, mejor que te quede No salgas, me duele Lo que mi nena no sabe Es que su papi se debe A una guerra de calle Un mato se muere Que el dinero nunca se regale Y del cielo no llueve Que por verla crece Al primer cabrón ya le di nueve Que fallé mi amor Quizás nuestros sueños se troncharon Pero este otro Y de puta le di los 11 que quedaron Los guardias llegaron Me rodearon, dispararon Traté de ganarle Pero como quiera me casaron Escribo desde la cárcel Por si no te contaron O por si lamentablemente falleciste Y te enterraron Anoche revisiste un ángel Pregunto qué precio Tiene no poder ser feliz Y no ven crecer a tu nene Dijo qué día me encuentras A vivir detrás de reglas Recuerda que la droga Fue quien se llevó a tu vieja Dejaste a los retores Tu carajo no tienes tiempo No confíes ni en ti mismo No hay amigo en el infierno Sentí una paz inmensa Cuando aquel ángel me hablaba De repente otro se la puerta tocaba Me dijo no andes solo No te envuelvas No te dejes Tú naciste pa' eso Saca pecho No te quejes No sueltes la pistola Que es tu única garantía De que mañana te alumbré La luz del día Piensa en la familia En la recta la comida La nena te enferma Ya tu mae murió de SIDA Contéctame cabrón Baja dejar que el destino Por ti decido Baja coge la ley en tu mano Y broma la salida Ángeles sin demonios El día que mi barrio conozca y reconozca Que sangre llama más sangre Que nunca vamos a terminar con la droga Sino que ella va a terminar con todos nosotros Que los asesinatos suben cada día más Y que somos todos y cada uno de nosotros Los responsables de que nuestras comunidades sigan en el porvenir Progreso pueblo Puerto Rico tú puedes Lo llaman El cambio nunca va a ocurrir Si no empezamos por nosotros Para un intendedor con pocas palabras basta ¿Me entiendes? Psycho Don Omar Y Kendo Kaponi El orfanato Barco G Esta es mi historia de nunca acabar Primero nosotros de los nuestros hijos Kendo Kaponi Don Omar Psycho El orfanato Mando Kanna El ahora Y Kéesr EN Micho Lo W L Y 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 Gracias.